Pero ellos tomaron la decisión de seguir adelante como está claro que se produjo. A sabiendas, yo creo que era una estrategia absolutamente concertada. Cada uno hacía su papel y a sabiendas de lo que se había producido el 20 al 21 de septiembre, de violencia podía volver a producirse, continuaron adelante. El Gobierno ordenó a la Abogacía del Estado que impugnara las normas jurídicas que se aprobaron a primeros de septiembre. Nosotros desde el año 2011 creo recordar que planteamos 63 recursos contra disposiciones y actos emanadas del Parlamento de la Generalitat de Cataluña. Cierto es que había de diferentes tipos, pero quiero recordar que hubo más de 20 relativas tanto a las declaraciones de soberanía, las convocatorias y las leyes de referéndum, la ley de transitoriedad jurídica, que como sabe, era el paso previo a la declaración de independencia y a la que le dieron efectos jurídicos el 10 de octubre. Y recurrimos también todas las estructuras de Estado, agencia tributaria… La ley de transitoriedad jurídica, ellos le dieron efectos jurídicos a partir del 10 de octubre. Tal y como estaba diciendo… No, no le pidamos un… La pregunta es lo que sí… No, no, pero es que hemos prescindido de análisis jurídicos. No le pidamos ahora que haga un análisis jurídico sobre la eficacia, no eficacia, sobre la entrada en vigor o no entrada en vigor de ese texto. Bien. En este caso, ¿cuál era la diferencia de esta situación con la de la consulta del 9 de noviembre? Bien. En primer lugar, y sobre la consulta del 9 de noviembre, nosotros también, el Gobierno también la recurrió y también obtuvo la suspensión. Y si no recuerdo mal, fue el propio señor Artur Mas el que dijo que esa consulta crea un referéndum de verdad. Por tanto, yo creo que la relevancia de esa consulta se la dio el propio señor Artur Mas. Nosotros lo que hicimos fue recurrirla, como era nuestra obligación, e instar su suspensión. ¿Ustedes recuerdan si el Gobierno le hizo al entonces todavía presidente de la Generalitat, el procesado rebelde, señor Puigdemont, unos requerimientos antes de producirse la aplicación del artículo 155? Es exigido por el artículo 155. El artículo 155 exige al presidente del Gobierno, antes de acudir al Senado para obtener su autorización por mayoría absoluta, que requiera al presidente de la comunidad autónoma para que cese la vulneración grave del interés general. Por tanto, ese requerimiento era una consecuencia obligada de la Constitución, porque la Constitución prevé que tenga la capacidad de revertir el propio presidente de la comunidad autónoma, el daño producido al interés general. ¿Le hicieron, recordará, dos requerimientos? Se hizo un requerimiento con dos fechas. La primera de ellas, aunque nosotros no teníamos ningún tipo de duda, es para que el señor Artur Mas dijera abiertamente que no había declarado la independencia. Podría haber dicho que no la había declarado, no lo hizo, y se abría el siguiente plazo, que era, si no contestaba que no la había declarado, si contestaba que sí o no era claro, se le abría un segundo plazo hasta el 19 de octubre para que revocara esa decisión. Una vez constatado que no había revocado esa decisión, por tanto, se cumplía el trámite previsto en el artículo 155 de la Constitución, hubo inmediatamente un Consejo de Ministros y se remitió el acuerdo del Consejo de Ministros al Senado para tener su aprobación por mayoría absoluta. ¿Consideraron ustedes, para tomar esas decisiones, que estaba en riesgo el orden constitucional? Por supuesto, es que es una exigencia del artículo 155 de la Constitución y ahí había un riesgo grave de intento de derogación de la Constitución en esa comunidad autónoma. Se había declarado unilateralmente la independencia y habíamos, además, visto los acontecimientos en los días previos de su comportamiento. Por tanto, entendíamos que había una vulneración muy grave del orden constitucional. Es que el artículo 155 es una medida excepcional ante una vulneración grave, muy grave del orden constitucional. ¿Recuerdas si en extremis también se le ofreció al entonces presidente de la Generalitat acudir al Senado, bien en comisión, bien en el Pleno? Tenía la capacidad de hacerlo y no lo hizo. Pero se le ofreció esa posibilidad y no vino. No es algo que le corresponda ofrecer al Gobierno, corresponde a la Cámara, pero indudablemente… Sí, señora Sáenz de Santa María, y con esta pregunta voy a terminar. ¿Ustedes creyeron que la declaración de independencia, primero suspendida y luego la del 27 de octubre, era una declaración meramente simbólica? No, por eso aplicamos el artículo 155. ¿Hay más preguntas? Muchísimas gracias, señor fiscal. La vocación del Estado tiene la palabra. No quiere preguntar. Ninguna pregunta. Perfecto. Han acordado ustedes el orden. ¿Va a intervenir usted? Adelante. Con la bella, señor presidente. Buenos días, señora. ¿Cuál es la razón de su conocimiento sobre esos choques a los que ha hecho referencia de septiembre y octubre del 2017? Perdóname, ¿choques? Dice, ¿los actos violentos? Sí. ¿Se está refiriendo a eso? Pues, en primer lugar, las informaciones del ministro del Interior, de la acción del Gobierno y las imágenes que todos vimos por televisión. ¿Cuál era ese canal de información que tenía usted? ¿Y por dónde le llegaba esa información? ¿El CNI también se la proporcionaba? Mire, esos hechos violentos, la primera información que tuvimos era que lo veíamos en televisión como toda España, sin perjuicio de que cuando se producen circunstancias de alteración del orden público, el ministro del Interior suele comunicar con el resto de los miembros del Gobierno y, por supuesto, la delegación del Gobierno. Pero ya le digo yo, las imágenes es que también las pude ver por televisión como el resto de los españoles que quiso hacerlo. ¿Y las del 1 de octubre las vio por televisión? Igualmente. Y hablando con la delegación del Gobierno y con el Ministerio del Interior. ¿Vios el 1 de octubre? ¿Hubo también actos de violencia? Indudablemente. Ahí lo vimos. Creo que las imágenes están ahí y son públicas y notorias. ¿Y tomaron alguna medida contra los policías que pudieran haberlas hecho? ¿Perdóneme? ¿Medida? Sí, es decir, supongo que pudo ver si algún policía agredía a algún ciudadano el 1 de octubre por la televisión. En primer lugar, yo me gustaría recordar que la actuación de las distintas puertas y cuerpos de seguridad del Estado lo fue en ejecución de una decisión judicial. Cumplían, por tanto, un mandato judicial porque había, por un lado, suspensión y prohibición de convocar esa consulta por parte del Tribunal Constitucional y, luego, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenó, además, que se adoptaran cuantas medidas fueran necesarias para llevar a cabo la comisión de un acto abiertamente ilegal. E, indudablemente, la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía y de la Guardia Civil evitó, a mi juicio, una circunstancia, evitó circunstancias mucho más graves que podían haber sido como consecuencia de la responsabilidad de la Generalitat de Cataluña de seguir adelante con un referéndum del que supimos que, además, tenía información por sus propios servicios de seguridad de que podía volver a encadenar circunstancias violentas como fueron las del 20 de septiembre. ¿Vio las imágenes por televisión? Sí, desde mi despacho en Moncloa. ¿Vio algún policía pegar a algún ciudadano? Mire, yo he visto a lo largo, no solo de mi vida política, sino, como cualquier otro ciudadano, imágenes en relación o que se producen como consecuencia de disturbios. No son agradables a la vista, pero creo que si no se hubiera convocado a la gente, si la hubiera llamado masivamente para actuar como murallas e impedir a quienes estaban mandatados judicialmente a impedir ese referéndum, pues a lo mejor alguna de las imágenes que habíamos visto no se había producido. También me informaron de cómo 93, sí, creo que fue recordar, 93, 95 policías y guardias civiles tuvieron que ser atendidos por heridas. Eso también me lo informaron porque fueron parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, son 307 policías menos que los que usted manifestó en sus declaraciones del 1 de octubre. Creo que va, hablo de 400. Fuimos depurando consecuencia de los datos. En esa mañana se iban produciendo distintas informaciones, pero que fueran atendidos, si yo no recuerdo mal, fueron 93. Muy bien. ¿Usted, por sus responsabilidades, conoce cuáles son las pautas que determina la OSC, la Organización para la Seguridad y la Cooperación para el Desarrollo, de la Policía Democrática para enfrentarse a una situación de resistencia pasiva de un manifestante? Mire… Vamos a ver, señor Letrado. Entiendo que sí que sabrá cómo están delimitadas las competencias en acción exterior entre el Estado y Cataluña. Perdóneme. ¿Sabe cómo están delimitadas las competencias de acción exterior entre el Estado y Cataluña? ¿Que podría saberlo por sus funciones o por que tuviera conocimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que determinó…? Sí, conozco cómo es la Organización Territorial del Estado. Entonces, le pregunto. Más allá de las reacciones por las que le han preguntado, por los hechos que hizo el Gobierno de Cataluña, ¿qué acciones hicieron ustedes, si es que las hicieron, para reaccionar contra las manifestaciones, las expresiones del Gobierno que hacía en su acción exterior? ¿Que no estuvieran de acuerdo con, por ejemplo, cuando hablaban de independencia? ¿Qué tipo de esas expresiones las impugnaron de alguna forma? Mire, un Gobierno democrático, en primer lugar, respeta la libertad de expresión y la libertad ideológica. Lo que tiene que responder y garantizar es el cumplimiento de la ley. Creo que cualquiera puede tener en este país las opiniones que tenga por conveniente y expresarlas. Lo que no puede es incumplir la ley. Lo que no puede es incumplir las decisiones judiciales. Lo que no puede es generar episodios violentos en los que, además, se conculque el orden constitucional. Esto es una democracia. Y, por mi experiencia como vicepresidenta del Gobierno, a nadie le hemos tenido que explicar que España es una democracia consolidada, desde que en el año 1978 nos dimos una Constitución que es de las más avanzadas en derechos y libertades y en garantías de esos derechos y de esas libertades. De hecho, estamos en la Unión Europea. Muy bien. Entonces, más allá de que sea lógico, como dice el señor fiscal, que no negocien sobre el referéndum, ¿se podía hablar del referéndum y de la independencia de Cataluña? ¿Podían hablar el Gobierno de Cataluña sobre este hecho? Mire, uno habla de lo que tiene capacidad de disposición. Y sobre la soberanía del conjunto del pueblo español, ni el Gobierno de Mariano Rajoy ni ningún Gobierno de la nación tiene capacidad de disposición, porque corresponde al conjunto del pueblo español, que se dio una Constitución y que decidió que fuéramos el Estado que somos. Y cualquiera que quiera plantear algo que no cabe en la Constitución, tiene una vía democrática para hacerlo, que es intentar su reforma. Pero aún no estoy hablando de la expresión, ¿eh? No he hablado de reformar nada. Digo si se puede hablar de ello. Lo que le estoy diciendo es que no se puede hablar de aquello que uno no tiene capacidad de disponer. No, claro. Es que se suele llamar a eso hablar en balde. Si yo hablo de lo que no tengo capacidad de disposición, perdóneme, es que no podré llevar a cabo nada de lo que pueda decir en esa reunión. Por tanto, los gobiernos tienen que saber lo que pueden y lo que no pueden hacer. Y ningún Gobierno puede disponer de la soberanía nacional. Es que no le corresponde. ¿Ha tenido esta oportunidad de hablar en qué fundamento jurídico o en qué idea los colegas del Reino Unido pudieron permitir un referéndum para la Escocia? No. Volvemos otra vez a desbordar lo que son los términos de la declaración del atestivo. Preguntarle el fundamento jurídico por el que otro Gobierno autoriza carece absolutamente de sentido. Así que, por favor, formule otra pregunta que permita precisamente aprovechar la presencia del testigo para el excreciimiento del hecho. ¿Tuvo usted algún dato sobre qué haría la Policía, el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, el 1 de octubre, de forma previa al 1 de octubre? ¿Se lo transmitieron? No. El Gobierno, y en este caso la vicepresidencia del Gobierno, ni deciden ni intervienen en los operativos policiales. Eso no es nuestra competencia ni tampoco es algo de lo que tengamos experiencia y conocimiento suficiente para hacerlo. Entonces, ya para ahorrarme muchas preguntas, entiendo que no tenía usted ni se le transmitió ninguna operativa, ni plan de actuación, ni plan estratégico, ni análisis de riesgos. Como digo, esa era una cuestión en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaban por una decisión judicial. Y este Gobierno habrá sospetado siempre la división de poderes y la competencia de cada cual. Como veo que usted conoce que existe un procedimiento en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona… Sí, es público. Era público. Sí. ¿Pero su contenido lo conoce? Más allá de lo que se ha publicado en los medios de comunicación y que sea público, yo no conozco los autores. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con el tristemente fallecido magistrado de Instrucción 13? No, nunca. A ver, señor Letrado, por favor. Gracias, señor Letrado. Gracias, señor Letrado. ¿Ha dicho usted que no se reunió nunca? Yo no recuerdo que se reuniera. ¿Pero recuerda que recibió unas 10, 15 solicitudes para que se reuniera desde el Gobierno de la Generalitat? Mire, yo hablaba en ocasiones con el señor Durán Illaida, que si yo no recuerdo mal en los principios del Gobierno era la persona encargada de estar en esa comisión y hablábamos y solventamos algunas cuestiones. De hecho, en las primeras reuniones. De hecho, en las primeras reuniones en el año 2012 que tuvimos en la Generalitat había una gran preocupación por parte del Gobierno de Artur Mas en algunas cuestiones, especialmente en las relativas a la financiación que pudimos arreglar. Pero también le digo que comisiones bilaterales había con distintas comunidades autónomas y tampoco se convocaron en aquel tiempo, o sea que no era algo excepcional. Muy bien. Le han preguntado por el 20 de septiembre y usted se ha referido a actos violentos. ¿Cuáles fueron esos actos violentos del 20 de septiembre? Creo que los vimos todos por televisión. Pero, mire, yo cuando hay una comisión judicial que tiene el encargo de llevar a cabo un registro, va a unas dependencias públicas, se impide que los detenidos formen parte o estén en ese registro y, sobre todo, se les impide salir con las imágenes que vimos, pues así lo considero como violento. Entonces, la violencia es eso, ¿no?, lo que acaba de describir. Bueno, la violencia es lo que se produjo ese día. Yo estoy haciendo una descripción aproximada de lo que vi por los medios de comunicación. Bueno, es que yo le pregunto por lo que sepa. ¿Alguien informó antes o después del 1 de octubre de cuántos recursos humanos, cuántos agentes se necesitaban para abortar ese referéndum? No. ¿Nunca ha tenido esa discusión? Yo no tengo ni experiencia ni competencia para decidir cuántos son necesarios para una operación policial, porque en la vida he diseñado un operativo policial. Pero habrá visto por la televisión algún operativo policial, ¿no? Sí, pero una cosa es eso y otra cosa es decidir cuántos son y cuántos son necesarios. Yo creo que hay gente muy profesional que es profesional de eso para hacerlo. ¿Alguien consideró, porque usted siguió la jornada del 1 de octubre de forma directa, lo estaban viendo desde el Gobierno, en una pantalla, desde una sala, o cómo siguieron esa jornada? Pues desde el despacho del Palacio de la Moncloa, indudablemente. ¿Y con quién comunicaban que estuviera sobre el terreno? Vamos. Estaba el delegado del Gobierno y el ministro del Interior también nos ha ido informando a través de las informaciones que obtenía. ¿Estuvieron todo el día pendientes del referéndum? Estuvimos todo el día pendientes de lo que estaba transcurriendo allí, sí. Yo no lo llamaría de esa manera. Sí, usted ya ha dicho que no era un referéndum, ya lo ha dicho muchas veces. Lo ha dicho a la Junta Electoral Central. Y yo suelo respetar la calificación jurídica que hacen los que les corresponde. Pero aparte de la Junta, yo le pregunto si usted el día 1 de octubre dijo que no había habido referéndum ni tan siquiera apariencia. ¿Eso lo dijo? Eso, indudablemente, es que una actuación de esa naturaleza, cuando no respeta la ley, se hace al margen de las decisiones judiciales incumpliéndolos abiertamente. Aparte de no cumplir ninguno de los requisitos que se siguen en un proceso de esa naturaleza, pues políticamente usted puede llamarlo como quiera, jurídicamente es lo que es. En esa sala, ¿en algún momento se habló de cuestiones de proporcionalidad en el uso de la fuerza, por parte de esas personas que les transmitían algún dato o de ustedes mismos? Mire, como yo le digo, nosotros no somos expertos en procesos judiciales. Y eso es algo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con su profesionalidad, saben hacerlo muy bien. De hecho, pues fueron muchísimas las intervenciones que se produjeron. Pero bueno, ¿puede pasar que los agentes de la autoridad a veces actúen desproporcionadamente o eso es imposible? Pues mire, esa es una decisión que no me corresponde a mí decirlo, pero que quiere que le diga. En dispositivos policiales se han visto muchas cosas y yo lo que me tengo que decir es que siempre me han parecido la policía y la Guardia Civil muy profesionales en sus actuaciones, muy medios y muy proporcionales. Están entrenados para ello, pero no sé si esto… Bueno, el juez ya lo decidirá porque está subiendo. Efectivamente. ¿Consideró usted, o los miembros del Gobierno, quienes estuvieran ahí, o la gente que estaba sobre el terreno, que podía haber algún derecho fundamental implicado en esa…? A ver, vamos a ver. Estamos otra vez con la valoración jurídica acerca de la ponderación, del sacrificio de algún derecho fundamental… Que no es propio exigírselo a alguien que viene aquí, como hemos dicho desde el primer momento, a contarnos lo que percibió por sus sentidos, lo que vio en relación con los acontecimientos que estamos enjuiciando. No a que haga un balanceo de los derechos fundamentales que se pudieron ver en ese momento, digamos, de forma convergente, necesitados en algún caso o no, en función de quién sea el que haga el juicio de valor necesitados de sacrificio. Todo ello sin perjuicio, señor Letrao, de que si usted quiere subrayar este aspecto sobre la proporcionalidad sobre los derechos fundamentales implicados, en el momento del informe, pues podrá hacerlo con la libertad que le va a dar la sala. A veces, a uso de las capacidades que conozco de la testigo para hacer este tipo de preguntas, pero bueno, las voy a retirar. ¿Ese día 1 de octubre ustedes recibieron alguna llamada o alguna comunicación internacional que les instara a modificar algún tipo de actuación de la policía? Yo no, desde luego. ¿Alguien le informó de los responsables por qué las cargas policiales pararon en algún momento de ese día? Es que a mí nadie me informó de que pararan. Entonces lo vio por la tele, entiendo por qué pararon. Desde luego yo no tengo ninguna información al respecto. ¿Hasta qué hora estuvo mirando la televisión? Estuve todo el día allí. ¿Y usted vio alguna carga policial a las 5 de la tarde? Yo lo que le digo, usted me está preguntando si alguien me informó de que se había dicho que pararan y a mí nadie me informó de que se hubieran parado. Es decir, no tiene constancia de ninguna… Actuaciones judiciales, preferiría utilizar ese término que ha utilizado usted en su pregunta, actuaciones policiales bajo mandato judicial. Se utiliza la expresión cargas y yo creo que yo preferiría en mi respuesta utilizar eso. Sí, no pasa nada. No, es que yo le preguntaba si tiene conocimiento de que existiera alguna orden de esa gente… No, yo no tengo ninguna información al respecto. ¿Usted conocía los criterios o principios de ejecución de esa actuación policial que iba a dar cumplimiento a una orden judicial que había determinado el secretario de Estado de Seguridad? Mire, como yo digo, yo no diseñaba los operativos policiales ni… Pero sí que conocía la instrucción 8, como ha dicho antes. Le pregunto si conocía las instrucciones del secretario de Estado. De la fiscalía que llevó a enviar por parte del Ministerio del Interior, 6.000 policías y guardias civiles, esa instrucción, la digita al secretario de Estado de Seguridad en el uso de sus competencias. Yo no intervengo en absoluto. Por lo tanto, ¿llegó a su conocimiento alguno de los múltiples documentos judiciales o policiales en que explicaban cómo se había de balancear la convivencia ciudadana y la ejecución de la orden? No, tuve conocimiento porque muchos de ellos se fueron publicando en medios de comunicación a raíz de las distintas reuniones y lo que me contó el delegado del Gobierno sobre la Junta de Seguridad. Por lo tanto, ¿me está diciendo que en ningún momento nadie habló de la preservación de la convivencia ciudadana? Mire, durante todo este tiempo nosotros tratamos de preservar la convivencia ciudadana en Cataluña. Ojalá por parte de otras instituciones, especialmente de la Generalitat, lo hubieran hecho. Por eso aplicamos el artículo 155, para preservar la convivencia. ¿Qué sucedió con una solicitud de reprobación de su actuación que, al parecer, instó el Partido Socialista el día 2 de octubre? No lo sé, tendrá que preguntarle el Partido Socialista. Usted no se enteró de qué. Sí, pero nunca llegó a formularse ni a votarse. Por eso se lo preguntaba. Y vamos al 3 de octubre. Usted hizo unas manifestaciones en la Cumbre de Turismo, donde habló de esos 307 policías más, 400 habló. ¿Quién le daba esos datos? Mire, el Ministerio del Interior. Yo me preocupé, como hago muchas veces, por la salud de los policías y guardias civiles cuando sufren circunstancias de esa naturaleza. ¿Pero aparte de los 93, los otros, de dónde salieron? Mire, a medida, yo no era información que tenía de primera mano, bueno, pues… ¿Se la mandaron por WhatsApp o…? Mire, no le puedo decir cómo se lo mandaron, pero también era cierto que esas informaciones habían parecido en los medios de comunicación. ¿Y los escraches? ¿Quién le informó sobre los supuestos escraches? Mire, yo sé lo que es vivir un escrache y lo que se vivió en Cataluña en muchos sitios no era un escrache, era un acoso violento. Y eso se lo puedo decir porque conozco lo que es. Sí, pero aparte de que está subiúdice, yo le pregunto, ¿quién le habló de estos escraches? De los acosos de la policía y la guardia civil que estaban sufriendo en casas de cuarteles, en los hoteles, en las oficinas, el ministerio del interior y la delegación del gobierno, pero además es que eran conocidos y tuvieron también, digamos, ocuparon también mucha información, pero ni siquiera esos días. Ese día 3 de octubre tuvo una reunión con el presidente Rajoy y el ministro Zoido. El día 3 de octubre. Mire, nos reunimos en innumerables ocasiones, probablemente ese día el anterior y el posterior. Esa reunión en principio se ha hecho famosa porque tenía que ver con lo que había pasado el 1 de octubre. ¿Se acuerda de verdad? Sí, mire, a partir del 1 de octubre nosotros lo que intensificamos fueron las reuniones y, sobre todo, las reuniones con el resto de los responsables de los partidos políticos, por cuanto, pues en nuestra voluntad estaba lograr el máximo acuerdo y el máximo consenso en las medidas que se iban aplicando. ¿A qué se refería usted cuando dijo que el Partido Popular había descabezado al independentismo? A que había cesado con el artículo 155 el presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Senado, a todo el Gobierno de la Generalitat. Como sabe usted, descabezar es quitar la cabeza a una organización o expulsar a una persona de su cargo. Y fueron expulsados de la Generalitat de Cataluña por el daño grave que habían hecho al interés general y a la convivencia en Cataluña. Es decir, que la expresión no es original mía, la había leído en un medio de comunicación. Durante el 1 de octubre estuvo usted en contacto, habló o la llamaron desde la Judicatura o la Fiscalía. ¿No es objeto de este proceso intentar analizar o, si usted quiere, indagar acerca de posibles contactos en la legislatura, en la Fiscalía, en la vicepresidencia del Gobierno? No. Ningún problema. Cuando tiene razón, no protesto. ¿Había alguna partida presupuestaria dedicada a labores de investigación del procés o del referéndum? No, no se habilitó ninguna partida más que las generales de los presupuestos generales del Estado para el Ministerio del Interior y para cada uno de los ministerios. Acérquese al micrófono, por favor. Ah, sí, perdón. No le preguntaré, porque, por supuesto, que usted nunca influye en ninguna decisión judicial. Yo le pregunto si llamó usted o alguien de su confianza o de su gabinete al presidente o algún magistrado del Tribunal Constitucional con relación a la impugnación de la investidura del señor Puigdemont. Mire, la investidura del señor Puigdemont la recurrió el Gobierno. Pedimos un informe al Consejo de Estado y el Consejo de Estado no nos dio un informe favorable, cual a lo mejor también es de su interés, porque como está hablando de contactos, pues fíjese quien es el supremo órgano consultivo del Gobierno dijo que no había elementos para la impugnación. Pero, no obstante, nosotros lo impugnamos y creo que se hizo lo que se tenía que hacer, cumpliendo con nuestra obligación, y se recurrió ante el Tribunal Constitucional. Creo que nos dio la razón, finalmente, y no hace mucho. Por tanto, fíjese usted si el Consejo de Estado no nos dio la razón, creo que obvia preguntar por el resto de instituciones del Estado, que igual que el Consejo, pues decidirían y tenían que decidir a su leal saber y entender. Nosotros entendimos que sí, el Consejo de Estado, su informe no fue favorable respecto de esa impugnación y, aun así, nosotros decidimos recurrir. ¿Y la llamada existió? Bueno, yo no he llamado a nadie. Pero ya le digo, fíjese la prueba, que es que el Consejo de Estado tenía otro criterio. Venga, le voy a preguntar la última. ¿Usted, por la información que tenía, creía que los votantes del 1 de octubre se iban a enfrentar el 1 de octubre con esos acometimientos, para no llamarlo cargas, de la policía? Mire, yo lo único que sé es que se les movilizó para que acudieran con tiempo a los colegios electorales y lo que vi fue las murallas humanas que hicieron algunos casos y las agresiones y los lanzamientos de objetos que todos pudimos ver por televisión. ¿Usted cree que se arriesgaban a esos golpes que recibieron? Mire, yo no sé, estoy en la conciencia de todos y cada uno de ellos. Yo le digo lo que vi y vi que estaban impidiendo que se cumpliera con una decisión judicial. Muchísimas gracias. ¿Alguna defensa va a preguntar? Sí, con la venia. Vamos a intentar no repetir, para darle más agilidad a las declaraciones testificales, no repetir lo que ya ha sido objeto de pregunta. Muy brevemente, señor presidente. Buenos días, señora. Muy buenos días. La primera cuestión es si sabe usted, si lo sabe directamente por propia percepción o de referencia, porque se lo hayan explicado, si en la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña, como consecuencia de la aplicación del artículo 155, hubo la menor resistencia o reticencia a la toma de control por parte del Gobierno central. Después de la aplicación del artículo 155, el artículo 155 supuso el cese del conseller de Interior, el cese de su segundo y el nombramiento del señor Pucherberg como encargado de llevar a cabo esas tareas. Y también hubo el relevo de quien fue el jefe de los mosos de escuadra. Entonces, a partir de ese momento, lo que se trabajó es por preservar y mantener el orden público. Quisimos, en ese ámbito, de acuerdo con las capacidades que nos había dado el Senado y visto lo que habíamos vivido en relación a las circunstancias del UNO y al comportamiento de unos y otros, creímos que la Consejería del Interior debía producirse una intervención mayor que en otras consejerías como consecuencia de lo que habíamos vivido. Ya ve, señor presidente, que yo intento que la pregunta sea breve. De la respuesta ya no puedo hacerme garante. La pregunta era, en definitiva, si el señor Pucherberg, que efectivamente es el que tomó el control del máximo estamento político de la consejería, se halló frente a alguna oposición, resistencia o renuencia por parte de alguno de los cargos de confianza que no fueron cesados o de la estructura funcionarial del departamento. Que usted sepa. Que yo sepa, a mí no me transmitió al respecto nada de eso, pero creo que lo han llamado ustedes como testigo. Le podrá preguntar. Sí, señora, pero mire si era fácil, que a usted no le constaba. Perdón. Yo a mí no me transmitió nada al respecto. Como digo, en esa consejería se lleva a cabo una intervención mayor como consecuencia de lo que habíamos vivido en las semanas anteriores. Muy bien. Ya ha dicho usted que fue cesado el mayor, el máximo cargo. Sí. ¿Sabe usted a qué comisario del cuerpo de Mossos de Escuadra fue encomendado el mando durante la sustitución, durante el cese del mayor de los Mossos? Creo que eso se publicó en los boletines correspondientes. Creo que era el señor Ferran López. Sí, efectivamente. Se ha publicado en los diarios oficiales. Sí, sí, es noto. En el boletín oficial del Estado y en el diario oficial de la comunidad autónoma. Por publicar que no quede. No, no, si la pregunta era si sabía usted… No, es que si no se publica, señor Letrado, no tiene efectos. Gracias. No, si la pregunta en definitiva era si sabía usted que el señor López era precisamente el comisario de Mossos de Escuadra que participaba en las reuniones de coordinación con el señor Pérez de los Cobos y los representantes del ministerio. Yo no estaba en esas reuniones de coordinación. No he preguntado si usted estaba en la reunión, le he preguntado si usted sabía que era el señor López quien participaba, porque me imagino que el Departamento de Interior alguna socialización del conocimiento debía tener con la señora vicepresidenta. En aquellos momentos de quien más se hablaba era del señor Trapero, que era el jefe. En definitiva, usted no conocía que el señor López era el comisario que asistía a las reuniones de coordinación con los representantes estatales. Pues mire, yo del que oí hablar era del señor Trapero, que fue al que cesamos. Bueno, bien. Otra cuestión. Usted se ha referido al conocimiento del nivel de violencia que podía ocasionarse con la celebración del referéndum del 1 de octubre, haciendo mención a informes de inteligencia de los propios Mossos de Escuadra. Sí, lo conocimos después, que eso se había producido y entonces yo pensé que mi responsabilidad, si tú sabes que eso se va a producir y eres el responsable de la Generalitat, pues yo desde luego te lo hubiera tenido muy presente. No, sí. La pregunta en definitiva era si usted tiene un conocimiento de referencia del contenido de ese informe de inteligencia, que es un informe de la Comisaría General de Información del día 28 de septiembre. Pero permítame, señora. No he terminado de formular la pregunta. Le formule la pregunta y, a continuación, usted ha abordado la respuesta. Perdóneme, gracias. No, es usted muy amable. La pregunta es si tiene usted conocimiento, percepción directa de dicho documento y de los riesgos que en él se advertían. Lo vi después publicado y cuando uno es vicepresidente del Gobierno, uno dice, ¿qué hubiera hecho si yo hubiera tenido ese informe? Pues lo hubiera seguido, porque mi obligación es primero preservar la convivencia. Otros no lo hicieron. O sea, sí lo leyó. No, no, le he dicho que tuve información porque apareció, porque es público. Es una lástima porque le iba a preguntar ahora por los riesgos concretos que se identifican en el informe en cuestión. ¿Sabe usted qué riesgos concretos se identifican en el informe en cuestión? Como ya digo, yo la información que tuve es que se le advertía de que había podido ver violencia. Y entonces pensé que la parte que a mí me corresponde, o como fui gobernante público, yo creo que ahí uno tiene que ser muy cuidadoso y muy responsable. En ese aspecto, señora, ¿cuál es la fuente de su conocimiento? O sea, usted no lo leyó, tuvo información. ¿Cuál es la fuente de su información? Mire, yo creo que fue público. Muchas de las cuestiones, ténganse cuenta que en esos días se publicaron muchísimas cosas y se tuvo muchísima información, salieron tal, no puedo ahora decirle. Más que cuando lo conocí me llamó poderosísimamente la atención eso, ¿no? Vamos a ver, señora, no pretendo, apelo simplemente a su memoria. Ese documento de la Comisaría General de Información en ningún caso fue publicado en ningún medio de comunicación con anterioridad al día 1 de octubre. Eso se lo garantizo yo y consta las actuaciones. No, no, yo no he dicho que lo conociera antes. He dicho que lo conocí a posteriori y que si yo hubiera tenido ese elemento, me lo hubiera pensado. Pero antes lo hubiera leído, ¿verdad? ¿Qué? Que antes lo hubiera leído, entiendo. Mire, cuando a uno le dicen que hay riesgo de violencia, creo que luego lo demás pueden ser puntualizaciones, pero la mayor es la mayor. Bien. Ya ha dicho usted a preguntas de alguien que no tuvo conocimiento, percepción directa de las instrucciones del secretario de Estado de Seguridad, el señor Nieto Ballesteros. No, señora, yo no le pregunto por ninguna influencia en su redacción. Yo le pregunto si tuvo usted conocimiento concreto de las instrucciones del señor secretario de Estado, dirigidas a todos los cuerpos de seguridad y expuestas con posterioridad a la Junta de Seguridad de Cataluña del día 28 de septiembre. Si es solo eso. Ya sé que usted lo hizo todo muy bien después. Sí. ¿Tuvo usted conocimiento de las instrucciones del señor secretario de Estado? No las leí, pero sí que estaba concernido para hacerlo de la mejor manera posible en cumplimiento de una decisión judicial. Es que, como usted entenderá, había y lo que había, instrucciones de la Fiscalía, del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia. Mire, la instrucción número 4, de 29 de septiembre, 29 de septiembre, al día siguiente de la celebración de la Junta de Seguridad, la instrucción del secretario de Estado se la mostraré, si usted no lo recuerda, decía concretamente en las directrices que dictaba para todos los cuerpos de seguridad estatales que la intervención debía primar la seguridad de las personas y de los agentes por sobre la eficacia. ¿Usted era conocedora de esta cláusula? Se la voy a mostrar mejor. Si con la venida del tribunal se... Vamos a ver que igual sí era conocedora de esa cláusula y no hace falta mostrarse. Bueno, me parece... ¿Era conocedora usted de esa cláusula? Me parece que es una cláusula de carácter muy general. Uno tiene siempre que primar... Pero la conocía. ¿La conocía o no la conocía? Si no la conocía, seguimos el criterio de la defensa y la seguimos. A lo largo de esos días hubo muchísimas actuaciones, como usted comprenderá, y no conozco los detalles de esa instrucción. Sí supe que se iba a dictar una instrucción en cumplimiento de sus capacidades como secretario de Estado de Seguridad para cumplir con lo que se requería en un autojudicial. ¿Entiende usted que es una cláusula de trámite, una cláusula de estilo? No, no, no. Yo le estoy diciendo que me parece, y yo no soy experta en materia de seguridad, razonable que uno busque en una intervención policial la proporcionalidad. Mire, la misma instrucción del señor Nieto Ballesteros, si usted no lo recuerda, efectivamente se la exhibiremos, en su apartado 4E manifiesta literalmente lo siguiente en sus directivas. Ante la convocatoria de grandes concentraciones de personas u otras circunstancias que puedan suponer riesgo para las unidades, se replegarán estas a los puntos seguros, recayendo la intervención en materia de orden público en los mosos de escuadra. ¿Era usted conocedora de que las directivas del secretario de Estado de Seguridad limitaban la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad en caso de grandes concentraciones? No, no era conocedora. No tuve constancia hasta ese límite del detalle. Me pareció que eran los más indicados para desarrollar un dispositivo policial y yo es que qué quiere que le diga. No puedo opinar al respecto. La intervención, señora Sánchez Santamaría, es del día 29 de septiembre. Claro, entonces la pregunta que ya tengo que hacerle a la vista de lo que usted ha declarado, preguntas del Ministerio Fiscal y de la Acusación Popular, es cuando perdió el Gobierno la confianza en la actividad de los mosos de escuadra como policía leal. Porque el 29 de septiembre el secretario de Estado les asignaba las competencias en materia de orden público a requerimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo creo que también tendría presente las decisiones que había tomado o que se habían tomado en el auto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Usted ha manifestado ya preguntas también en el turno de las acusaciones que era conocedora de la existencia de instrucciones de la Fiscalía Superior de Cataluña. Yo era conocedora de una instrucción que motivó el envío de 6.000 policías y guardias civiles como consecuencia de una carta que el señor ministro del Interior le mandó al conseller. Indudablemente, cuando se mandan 6.000 policías y 6.000 guardias civiles, pues indudablemente el Gobierno tiene que ser conocedor de ese asunto. Disculpenme, señora Sánchez de Santa María, porque usted y yo o yo estamos equivocados. Efectivamente, hay una carta del señor… O los dos. O los dos, es verdad, cierto, que tal vez sea la más probable. Existe una carta del señor ministro del Interior, efectivamente, al señor conseller de la Generalitat, de fecha 22 de septiembre, en la que se le comunica que van a llegar efectivos policiales. Pero que yo sepa, no hay ninguna instrucción de la Fiscalía Superior que diga que tengan que ir efectivos policiales a Cataluña. No, no, yo me imagino que sería para cumplir, tal y como a mí me dijeron, hay una instrucción y para cumplir. Creemos que la mejor manera de cumplirla es esta. La carta del señor ministro, que todavía no tenemos, fue decretado pertinente y se requirió para que se aportara, pero todavía no la tenemos. Pero bueno, en la memoria del señor Ford hacía referencia al artículo 38 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por tanto, hacía referencia a un envío de contingentes de naturaleza gubernativa, ni judicial ni por criterio asignado por fiscalía alguna. ¿Es usted conocedora de este hecho? Conozco el artículo 38, esa petición de la autoridad regional, que no era el caso, o por decisión propia para el mantenimiento del orden público. Bien, se enviaron, ha dicho usted, 6.000 efectivos. Sí, creo recordar, no puedo decirle el número exacto. No, se lo digo porque, vamos, que yo sepa y también me puedo equivocar, no existe ningún documento que cuantifique los contingentes enviados a Cataluña. ¿Cuál es su fuente de conocimiento sobre el hecho de que fueran finalmente 6.000? Pues, mire, fue una cifra de la que se hablaba con habitualidad. Esa es su fuente de conocimiento, el que se hablara con habitualidad. Pues el ministro del Interior calculaba en torno a esa cifra. ¿Sabe usted cuántos centros de votación estaban previstos para el día 1 de octubre de 2017? Pues, mire, creo recordar que se hablaba incluso porque algunos no abrieron, primero que se eran públicos, los recuperados, luego a los alcaldes se les acosaba para que los abrieran y tal. ¿Puede ser más de 2.000? 2.239, exactamente. Entonces, claro, la pregunta es la siguiente. Si ustedes no confiaban en los Mossos de Escuadra, ¿qué iban a hacer esos pobres 6.000 agentes con 2.239 centros? ¿A qué iban? ¿A reforzar el orden público en auxilio de los Mossos de Escuadra o a sustituir a la Policía de la Generalitat? Desleal. A cumplir con su obligación de acuerdo con un mandato judicial. Bueno, eso sí que es una cláusula de estilo, perdóneme usted. Yo le digo, ¿había previsto el Gobierno una actuación autónoma de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dada la desconfianza que la carta del ministro del día 22 manifestaba en la Policía de la Generalitat, o se estaba pensando simplemente, como el secretario de Estado refleja el 29 de septiembre, en una actuación a requerimiento de los Mossos de Escuadra? Mire, daba cumplimiento a una decisión judicial, según a mí me informó el ministro del Interior, y a los elementos que en esa decisión judicial se hacían constar. A mí, señor presidente, no me… en fin, hay un artículo en el Código Penal cuyo número no recuerdo que se refiere al testigo renuente ante las preguntas que se le formulan. Exactamente, la pregunta que quiere usted formular y que considera que no ha contestado la testigo, ¿cuál es? Sí, se ha referido al cumplimiento de resoluciones judiciales. Yo le digo, enviaron 6.000 agentes para 2.239 centros de votación. El secretario de Estado, documento que se puede exhibir inmediatamente, dice que estos, en caso de grandes concentraciones, tenían que actuar a petición del cuerpo de Mossos de Escuadra. Esa es la cuestión. Entonces, yo le digo, pensaban, confiaban en la policía de la Generalitat y enviaron contingentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad en apoyo o era en sustitución. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Si puede, desde la perspectiva del Gobierno, cuando acuerdan el envío de ese refuerzo de 6.000 policías, si se estaba pensando en alguna de las alternativas que les sugiere el letrado. Mire, en primer lugar, eso fue anterior a una decisión judicial, que fue la de 27 de septiembre, donde yo creo recordar que se nombraba un coordinador y se decía a cada fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, incluidos los Mossos, por parte del juez lo que tenían que hacer y lo cumplirían. Pero, como ya digo, yo ni participé ni diseñé ese dispositivo policial ni me siento capacidad para decir cuántos son o no necesarios. No le está preguntando el número, le está diciendo si eran de apoyo o de sustitución. En cumplimiento de esa decisión judicial, ahí no le puedo decir, porque es que no formamos parte más que tratar de... Bien, usted misma se ha referido al nombramiento de un coordinador y ha hecho referencia al auto de 27 de septiembre del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por cierto, ¿leyó usted o también tiene un conocimiento difuso a partir de fuentes ignoradas? Mire, la obligación del Gobierno es de estar informado, pero también de ser absolutamente respetuoso con las decisiones de los jueces. Y hubo una junta de seguridad donde se puso en conocimiento algunas cuestiones y nos las transmitía el delegado del Gobierno. ¿Sabe usted que la instrucción del secretario de Estado, en cualquier caso, es posterior al auto del día 27? Indudablemente, en ese auto, me imagino, y así es, decía como se tenía que intervenir, y el secretario de Estado de Seguridad, que es el órgano competente, trataría de organizarlo de acuerdo con su profesionalidad y con sus experiencias. Bien, voy terminando. Me refería al mecanismo de coordinación, fue un coordinador del ministerio, nombrado por la instrucción 4 del Fiscal Superior de Cataluña, ratificado por el Tribunal Superior de Justicia el 27 de septiembre, es un objeto de discusión. La pregunta es la siguiente. ¿En qué momento del día 1 de octubre quebró el mecanismo de coordinación? Es decir, si sabe usted las razones por las que el coordinador del ministerio suspendió todas las reuniones de coordinación. No lo sé. ¿Y no ha sido materia a partir del día 1 de octubre que suscitara su interés y sus ansias de conocimiento? Era un tema operativo y yo no entraba en los temas operativos. ¿Era un tema operativo la quiebra del mecanismo de coordinación entre los cuerpos estatales y la Policía de la Generalitat, en su opinión? Mire, correspondía a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a su proporcionalidad. A ese respecto yo no le puedo decir si se frenaron o se dejaron de frenar. Sí le puedo decir lo que vi y lo que en ese momento se estaba produciendo y algunas actuaciones de los musculares y principalmente de su jefe, pero yo ahí no le puedo decir a qué obedecía eso porque no lo presenté. O sea, tiene un conocimiento en todo caso de referencia. Tengo un conocimiento de lo que me iba ese día diciendo el delegado del Gobierno, que no a este respecto tampoco me informe. Bien, perfecto. Su fuente de conocimiento sobre esta cuestión es el delegado del Gobierno. Sobre en general algunas cosas que pasaron el 1 de octubre, no sobre esta cuestión. Bien. ¿Y todo lo que sabe usted sobre el desistimiento en las actividades de coordinación es esto que me ha dicho usted? Yo no tengo ninguna información a ese respecto, de ningún desistimiento. ¿No ha leído usted los informes emitidos por el entonces coronel Pérez de los Cobos relativos a la quiebra del mecanismo de coordinación? No. Perfecto. ¿Dependía de usted en aquellas fechas del Centro Nacional de Inteligencia? Sí. ¿Le advirtieron de la presencia de urnas en territorio catalán antes del 1 de octubre o le facilitaron alguna información valiosa para su detección? No. Aquellos asuntos en relación a la preparatoria del referéndum estaban en ese momento bajo instrucción en los tribunales en Cataluña. ¿Los tachó usted desleales posteriormente, dado que no consiguieron resultados positivos? ¿A quién? A los del Centro Nacional de Inteligencia. En absoluto. Eso es todo. Muchas gracias. Señor Letrado, ¿hay alguna otra pregunta o pasamos al siguiente testigo? Una sola pregunta con la venia de la sala. Simplemente, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Conocía usted o conoció usted en su momento el programa electoral con el que se presentó Junts Pelsi a las elecciones de finales del año 2015? El programa electoral no lo leí. No lo leí. El programa electoral como tal, ¿no? Las declaraciones y las ofertas, sí, lógicamente. El programa electoral, le pregunto lo que contenía el programa electoral en el que se presentó Junts Pelsi junto con el Partido Popular a las elecciones de finales de 2015. Yo creo que en el año 2015 se presentaron pidiendo unas elecciones plebiscitarias, todos ellos juntos, para acometer un proceso dirigido a la independencia. Pero ya le digo, no es porque me leyera el programa electoral. Pues ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. Sí, señor presidente. Buena venida de la sala. Buenos días. Buenos días. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, pues, ¿cómo es posible que ustedes tomen esta decisión el día 22 a raíz de lo que ha pasado el día 20 y consten autos que el barco Movilada, conocido coloquialmente como el barco de los Piolines, solicitara su atraque en el puerto de Palamos el día 19 de septiembre? Es decir, antes del día 20. ¿No será que la decisión de hacer venir a los funcionarios policiales se tomó por parte del Gobierno con mucha anterioridad al día 19, que es el día que solicita el atraque? Yo creo que desde el Ministerio del Interior lo único que uno hace y tiene que tener presente son los distintos escenarios para poder llevar a cabo determinadas actuaciones que son necesarias y poderlo hacerlo inmediatamente. Y me imagino que a eso obedecería esa… Es que, es que, es que, ¿sabe lo que pasa? Que esto es un juicio, esto no es un debate político. Y usted hace de política. Yo le hago una pregunta y usted le contesta. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Contésteme, por favor, lo que le he preguntado. A ver, señor Pina, debates no, ni por su parte ni por la de la testigo. Entonces, por favor, hacemos una pregunta y usted, si considera que la pregunta no ha sido exactamente contestada, me lo dice, la precisamos, la formulamos, pero lo que no podemos hacer es entrar en un cruce de reproches. Yo creo que es muy clara mi pregunta. La testigo, a preguntas de la acusación, dice, el día 22 de septiembre, a raíz de lo que ocurrió el día 20, tomamos la decisión de mandar un contingente de 6.000 hombres a Barcelona, a Cataluña. Yo le digo, pero, amparado en el sentido común, en la lógica, ¿cómo puede ser eso posible si la solicitud de atraque del barco que tenía que alojar a esas personas se hace y consta en las actuaciones aportadas por mí el 19 de septiembre? Y le hago la pregunta, por si la testigo quiere rectificar su anterior respuesta. ¿No sería que el Gobierno adoptó la decisión de hacer traer al contingente con anterioridad al día 19 de septiembre? Pero, amparado, simplemente, en la lógica. La clave es el momento de la toma de decisión, si toma como referencia el 19 o es anterior. Bien, como yo decía en mi intervención, cuando se produjo el cambio en la consejería del interior del señor Yané por el señor Ford, hubo una preocupación de cuál va a ser la actuación de la Generalitat y, especialmente, de esa consejería y las instrucciones que se iban a dar a los Mossos. A partir de ahí, cuando uno está en el Gobierno, tiene que prever todos los escenarios y, desde luego, el Ministerio del Interior tenía que tenerlos previstos. Y así lo hizo. Pero, indudablemente, cuando se produce esa carta en el 22 de septiembre, además, se puede reafirmarse en esa decisión, por cuanto ya habíamos vivido y habíamos visto lo que pasó el 20 y el 21. El entender, por tanto, que previamente, al 19, ustedes habían tomado esa decisión. ¿Sí o no? Es que no. Si no lo saben, no. Nosotros, en este caso, el Ministerio del Interior y un Gobierno, lo que tiene que tener es capacidad de anticiparse a lo que pueda pasar, porque, como usted entenderá, alojar 6.000 agentes no es nada sencillo. Y, desde luego, el mes de julio, cuando en ese Gobierno salen quienes estaban dispuestos a cumplir la ley y son nombrados personas que hacen las declaraciones que hacen, pues uno tiene que empezar a pensar que tiene que tomar, a lo mejor, o que tiene que tomar determinadas decisiones para lograr que ahí se mantenga el orden público. Y, como me cuesta mucho a mí, deduzco de su respuesta que tomaron la decisión, que es lo que le estoy preguntando, con anterioridad al 19 de septiembre. Da la impresión de que lo ha dicho, señor Letrago. Sí, bien. Ha dicho que se anticiparon a lo que podía… Perfecto. ¿Y sabe usted la fecha en la que se anticiparon? No. No la sabe. Oiga, mire, el 9 de noviembre del 2014 hubo un referéndum en Cataluña. ¿Por qué no adoptaron la medida de hacer venir también un contingente policial para aquellas fechas y aquel acto? Con independencia de la calificación jurídica que le queramos dar, es decir, será una consulta, un referéndum legal, ilegal, que tenía connotaciones jurídicas, no las tenía, pero el acto formal, el acto, era similar o parecido o idéntico al del 1 de octubre del 2017. Unos ciudadanos, papeleta en mano, depositando en una urna de cartón, de metroacrilato, de lo que sea. Le pregunto por qué, si es que hay alguna razón, en aquel momento no decidieron que vinieran policías a Cataluña. El 9 de noviembre, perdón. Hacemos esa convocatoria, se acordó su suspensión, determinó o dio lugar a las consecuencias jurídicas que todos conocemos. El propio señor Artur Mas no lo consideraba como tal, pero además de una cuestión que me parece relevante, es que hubo distintas denuncias ante distintos tribunales y ninguno acordó la intervención. Y yo quiero recordar también que las fuerzas y cuerpos de seguridad, en ese caso, policía y guardia civil, actuaron cumpliendo también las decisiones judiciales que en esos días y en ese momento se fueron acordando. ¿Y le consta que desde la Fiscalía se hicieron informes para ese día 9 de noviembre diciendo que…? Yo a mí no me consta, yo no conozco informes de la Fiscalía. Oiga, ¿usted ha tenido conocimiento en algún momento desde el día 1 de octubre que en Cataluña el día 1 de octubre resultaron lesionadas, además de aquellos 94 policías que usted decía, cerca de 1.200 personas? Yo supe que había dos o cuatro personas ingresadas y una de un infarto. ¿Y no ha sabido usted, no ha tenido conocimiento durante todo este tiempo de que han habido más de 1.100 personas lesionadas? Creo que eran atendidas. Bueno, ¿serán atendidas o no serán atendidas? Serán lesionadas, digo, si las han atendido es porque han aparecido… A mí, desde luego, la Generalitat no me dio esos datos, no me dio ninguno. Bien. De los 94 policías que usted ha citado, ¿le consta si fueron todos ingresados, fueron atendidos o fueron lesionados? Pues, mire, a mí lo que me informaron es que habían sufrido lesiones y atécas de distinto tipo. Oiga, mire, me ha quedado muy claro que la televisión que usted, porque lo ha repetido varias veces, no tiene nada que ver con la que veo yo, probablemente… A ver, señor Letrado, es absolutamente innecesario para formular la pregunta. Tiene razón lo que pasa. Disculpe por la maldad. Venga, adelante, adelante. Tiene totalmente razón. No está en la razón. ¿Usted de verdad no ha visto, lo digo porque ya he aportado ocho horas en este procedimiento, usted no ha visto cargas policiales, policías con la defensa reglamentaria en la mano, golpeando, no en las partes, en las extremidades inferiores del cuerpo, sino en las partes superiores, en la cabeza, en la cara, a ciudadanos, otros funcionarios policiales blandiendo armas, disparando balas de goma contra las personas que querían votar? Usted no ha visto ninguna imagen de esta, ¿seguro? Mire, como yo le dije en una intervención, hace un momento, en cualquier intervención policial, se producen, para mantener el orden público, imágenes que a ninguno nos gustaría ver. Yo creo que la policía y la Guardia Civil son profesionales, actúan con prudencia, hubo muchas intervenciones y trataron de hacerlo de la mejor manera posible y con la máxima profesionalidad. Pero si me permite la expresión que lleva a cabo una actuación de esa naturaleza, como es el caso de algunos de los que están acusados y coloca a la gente en esa situación y lo mueve para eso, a lo mejor es quien tiene que pensar lo que se ha producido esa intervención policial. Bien, pero eso es una opinión suya, pero yo no le estaba preguntando esto. Me estaba preguntando una opinión, porque no son unos que yo he presenciado. No, no, no. A ver, evitemos el debate, por favor, señor Pina, haga una pregunta. Sí, sí, es que le he preguntado si solo me tiene que decir sí o no. ¿Usted no ha visto durante todo este periodo ninguna imagen, por ejemplo? Aunque lo lógico y lo normal es que un testigo no vea lo que pasa en este juicio. ¿Pero usted no vio la semana pasada un vídeo que proyectamos aquí, que lo pedí yo de un policía que se lanzaba en una escalera golpeando? Señor letrado, ha dicho que sí lo ha visto. Lo que pasa es que le da una valoración distinta a la que usted le da. Luego usted enfatiza su propia valoración, las acusaciones harán lo propio y el tribunal acordará un desenlace. Pero no ha dicho que no lo vio, dice que sí lo vio. Lo que pasa es que le da un significado distinto. Totalmente de acuerdo, gracias. ¿Usted en algún momento tomó en consideración dirigirse a aquellos ciudadanos que el 1 de octubre resultaron lesionados? ¿Explicándoles o diciéndoles, miren, sabe muy mal al gobierno, ustedes hayan sido lesionados por miembros? No, no. ¿Usted recuerda si el delegado del gobierno en Cataluña, el señor Millo, hizo unas declaraciones disculpándose por la actuación policial? ¿Lo recuerda usted? No. Mire, antes le preguntaban al excelentísimo señor fiscal por el diálogo y por las posibles reuniones con los representantes del gobierno de la Generalitat de Cataluña y usted decía que no se podía abordar el tema del referéndum porque iban contra la Constitución y además usted decía... ¿Usted supo o ha sabido en algún momento que hay una gran parte de la ciudadanía de Cataluña, en concreto sobre un 80% que está reclamando o que reclama la posibilidad de hacer un referéndum? ¿Usted lo sabe esto? Mire, si lo sabe o no lo sabe. Si quiere que le dé mi opinión sobre las encuestas. No, no, su opinión no, si sabe o no sabe esto. ¿Que se han publicado distintas encuestas? Sí, estamos en un país en que se publican habitualmente muchas encuestas. ¿Usted sabe que hay más de dos millones de ciudadanos de Cataluña que fueron a votar el día 1 de octubre? Algunos votaron sí, otros votaron no. Eso es lo que dice usted, pero la Junta Electoral Central, que es a quien yo me tengo que remitir por cuanto es el órgano superior encargado de decir y de verar por los procesos electorales, no dice eso. Bien, ¿usted sabe que millones de ciudadanos catalanes cada año por el 11 de septiembre se manifiestan... Vamos a ver, señor Letrado. Esas preguntas desbordan absolutamente lo que es lo que... No, 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 es que... Usted está reprochando por qué una determinada actuación política no ha tenido en cuenta unas determinadas estadísticas y eso no es objeto a este proceso. Pero ya no estoy hablando de estadísticas. Le estoy hablando de imágenes que todos hemos visto. No sé si... No, 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 perdón. De las imágenes ya ha preguntado, ya ha respondido... No, no, no. Ahora estamos hablando... Pero voy a avanzar. Hasta donde yo le he oído y le he oído todas sus preguntas. lo que usted le ha preguntado es si ella es consciente de que hay dos millones largos de personas que claman por un referéndum. Y ha contestado hablando de la existencia de otro tipo de encuestas relacionadas con lo que es la opinión en Cataluña acerca de la conveniencia o no de un referéndum. Pero a partir de ahí... Pero es que le quiero hacer una siguiente pregunta para formularle la última. Y la siguiente pregunta es, más allá de las encuestas que no le da valor o más allá de que hayan ido ciudadanos a votar que tampoco le da valor, le pregunto si ha visto en los últimos años manifestaciones muy masivas en Cataluña de ciudadanos de Cataluña que piden la independencia de Cataluña. Le pregunto si lo ha visto. Y a partir de aquí, si me dice si lo ha visto o no lo ha visto, si me dice que no lo ha visto, acabo aquí. Si me dice que lo ha visto, la siguiente pregunta es si eso al gobierno del Partido Popular de la... Está usted... Mire, volvemos a lo mismo. Usted está haciendo un reproche sobre los términos políticos del debate tal y como usted lo quiere conducir. Estamos en un proceso penal. Usted antes ha reprochado a la testigo, probablemente con razón, que esto es un proceso penal. Pues eso mismo lo tengo yo que decir ahora. Esto es un proceso penal. Estamos enjuiciando unos hechos. Estamos pidiendo percepciones sensoriales sobre los hechos. ¿Si le pido por su actuación? No, 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 señor. Ya sé que le está pidiendo si vio o no vio en la tele una manifestación. Pero esto no tiene ningún sentido. Y lo más llamativo es que usted lo sabe perfectamente. Usted sabe perfectamente que su pregunta, en el enunciado, es manifiestamente improcedente desde la perspectiva de lo que es el objeto del proceso. Dejo la pregunta. Y le hago la siguiente. A ver si tenemos más fortuna. No es un problema de fortuna, señor Pina. Y usted sabe también que un interrogatorio no se resuelve en función de la fortuna. Se resuelve en función de la pertinencia de las preguntas. Y si usted estuviera aquí, me estaría diciendo a mí exactamente lo mismo que yo le estoy diciendo a usted. Pero quería llegar a esta pregunta que le voy a hacer ahora. Y es si el Gobierno de la que la señora Testigo formaba parte como vicepresidenta no tuvo en consideración ese clamor que cientos de miles de ciudadanos en Cataluña demandaban de que pudiera hacerse un referéndum que llevara a la autodeterminación de Cataluña. Si no lo valoran ustedes nunca. La primera obligación de todo el Gobierno es cumplir y hacer cumplir las leyes y respetar la Constitución. Eso es lo que valoramos siempre. ¿Y no valoraron que se podía modificar la Constitución ante la demanda de una parte importante de los ciudadanos del país? Lo que creo que no valoraron quienes no valoraron que tenían que ir por una modificación de la Constitución creo que están sentados en el banquillo. Para terminar ya. Ha estado explicando usted que el día anterior o los días anteriores, el 19, 20 de septiembre, incluso el día 1 de octubre, lo ha calificado usted y que vio imágenes que le parecieron violentas. No voy a entrar ahí en ese debate, pero sí le voy a preguntar si sabe usted cuántos detenidos hubo en Cataluña el día 19 de septiembre, el día 20 de septiembre y el día 1 de octubre. No, no lo sé. No conozco las cifras. Pues nada más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Pasamos al siguiente testigo? Sí, con la venia, señoría. Buenas tardes ya, señora Soraya de Santa María. Siendo usted vicepresidenta del Gobierno y después de episodios como la consulta del 9N o de hacerse pública la supuesta hoja de ruta independentista clave en el relato de la Fiscalía, se aprobó la Ley Orgánica 2 barra 2015 de 30 de marzo por la que se reformó el Código Penal. ¿Fue así? ¿Hubo reformas del Código Penal a lo largo de todos estos años? Le preguntaba por esta concreta del año 2015, 30 de marzo del 2015. Fue así. Usted era diputada en las Cortes. 30 de marzo del 2015 hubo una reforma del Código Penal. Muy bien. En esta reforma, hecha cuando su formación política tenía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y, consiguientemente, pues no necesitaba ningún respaldo de ningún grupo parlamentario, ¿sabe usted si se recuperó la penalización por organizar un referéndum ilegal como había existido hasta el año 2005 y como la semana pasada, por cierto, defendió su propio grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados? Creo que la ley es pública en el Boletín Oficial del Estado. Yo ya lo sé que es pública y lo sabemos todos, pero ¿usted recuerda si esto fue así? Sí, el contenido es conocido. Es un hecho público y notorio que humildemente no necesita prueba. Yo simplemente le preguntaba si usted lo recordaba, no hay más. El relato acusatorio sostiene, y cito literalmente, página 14 de las conclusiones provisionales de la Fiscalía, que precisamente el día 30 de marzo de 2015 se formalizó, según la Fiscalía, insisto, el concierto de actuación ilegal mediante el acuerdo de una hoja de ruta respecto del proceso independentista entre distintos partidos políticos y entidades de la sociedad civil. Sostiene esto la Fiscalía. 30 de marzo de 2015. ¿Tuvo usted conocimiento de esta concertación de actuación ilegal? A lo largo de ese tiempo lo que veíamos es como el Parlamento, y lo digo porque tuvimos que recurrir sus decisiones, por tanto, mi conocimiento forma parte de esas resoluciones que se iban aprobando en el Parlamento de Cataluña, primero en relación al reconocimiento o a la autoatribución de soberanía, después las distintas resoluciones en las que se convocaba el referéndum, después la ley reguladora del referéndum, después la ley de transitoriedad jurídica, estas que fueron aprobadas en las jornadas del 6 y el 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, y todo ello siguiendo una pauta que nosotros íbamos recurriendo inmediatamente ante el Tribunal Constitucional. Señor Roms, permítame, en relación con esa reforma y en relación con esa concertación, la pregunta, si podemos precisar más, por favor. No, yo lo que preguntaba, creo que era bastante preciso, con la venia, era que en relación, por principio de contradicción, de lo que es el relato del Ministerio Fiscal, que dice que en el marco del acuerdo formalizado el 30 de marzo del 2015, tuvo lugar esta concertación de actuación ilegal a propósito de la hoja de ruta. El problema fundamental es que si toma usted como referencia para la pregunta, que la pregunta puede ser perfectamente formulable, pero si toma como referencia el escrito de acusación del fiscal, le está pidiendo a usted que se pronuncie sobre la viabilidad, sobre el respaldo, sobre si le consta, no le consta. Yo le preguntaba si tuvo conocimiento de esta hoja de ruta, uno, y luego le iba a preguntar, no me ha contestado, pero vamos, me ha contestado con lo que ha creído pertinente. Yo simplemente preguntaba si tuvo conocimiento de esta hoja de ruta, que fue pública y notoria, ¿de acuerdo? En función de qué es el interés para preguntarle esto, pues el posicionamiento de la fiscalía, que me parece que es lo lógico. Y a partir de aquí, si tuvo o no conocimiento en función de la respuesta, que tengo que deducir que sí, aunque no ha sido explícita, porque fue pública y notoria, la pregunta siguiente sería, ¿la recurrieron ustedes ante el Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta, si la hoja de ruta estaba recurrida o… Todas y cada una de las decisiones que se adoptó por parte de la Generalitat de Cataluña o del Parlamento de Cataluña, que tenían efectos jurídicos, fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional. De acuerdo. Con la venia, señor, si es posible, si me permite la presidencia. Dígame. Una acotación. La hoja de ruta es un documento, no es un acto administrativo, no es un acto político. Perfecto, perfecto. Entonces, está induciendo a una respuesta. Perfecto, perfecto. El Tribunal valora la naturaleza de la hoja de ruta, valora la pregunta y valora la respuesta. Gracias, señor fiscal. Venga, otra pregunta. Efectivamente, es un acto político. Lo pusieron ustedes en conocimiento de la Fiscalía para que actuara si fuera el caso, porque en la medida que se considera una concertación de actuación ilegal, quizás hubiera sido razonable hacerlo. Yo lo pregunto simplemente para saber si eso se hizo. Usted sabe que el artículo, creo que es el 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, autoriza al Gobierno de hacer este tipo de soluciones a la Fiscalía, pero no… Es que no la escucho bien, disculpe, si no… Perdóneme. Sí. Es que me han dicho que si me lo acerco mucho se acopla. Entonces, estoy intentando encontrar el punto de equilibrio. ¿Así? ¿Bien? Sí, gracias. Perfecto. Mire, nosotros recurrimos, porque al Gobierno le corresponde, al Marte, como usted sabe bien, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional poder instar la impugnación tanto de disposiciones como actos de naturaleza administrativa. Y nosotros lo recurrimos a ir a no era necesario ningún recurso por parte de otra institución del Estado, sin perjuicio de que el Ministerio Fiscal también está ante el Tribunal Constitucional. Nosotros en ningún momento le dimos ninguna instrucción al Ministerio Fiscal de acuerdo con su propio Estatuto Orgánico Regulador. De acuerdo, esto me vale. Es decir, ante una concertación de actuación ilegal... A ver, la pregunta, señor Oms, la pregunta. De acuerdo. La siguiente, señoría. El 16 de octubre de 2015 aprobaron la Ley Orgánica 15-2015 del Tribunal Constitucional, por la que se ampliaban las capacidades y los poderes del Tribunal Constitucional para garantizar la ejecución de sus resoluciones. Esto es así, ¿no? Recordará. Se aprobó en el Congreso los diputados en el Senado, sí. ¿Recuerda si en presentarse esta iniciativa se dijo literalmente por parte de un portavoz del Partido Popular que, cito literalmente, la reforma es la garantía que nadie volverá a incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional y que es un mensaje muy claro a aquellos que quieren romper Cataluña del resto de España y que se acabó la broma? ¿Lo recuerda? Una proposición de ley que planteó el Grupo Parlamentario Popular para incrementar las capacidades de ejecución que tenía el Tribunal Constitucional y que se incrementaron. Muy bien. La pregunta es muy sencilla a partir de ahí, ¿no? ¿Por qué en septiembre de 2017, septiembre del 2017, viendo el empeño del Gobierno de la Generalitat, según el relato acusatorio, en la organización del referéndum que estaba ya suspendido, situése a partir de la fecha en que entró en vigor la suspensión por parte del Tribunal Constitucional, ¿no?, ante este empeño, supuesto empeño, en septiembre del 2017, ¿por qué el Gobierno que usted representaba en aquel momento no solicitó que se adoptaran las medidas previstas en el artículo 92.4 o en el artículo 92.5 de la reformada ley orgánica del Tribunal Constitucional que ustedes introdujeron para, dijeron, acabar la broma, como, por ejemplo, la imposición de multas coercitivas o como la suspensión de funciones a los miembros del Gobierno de la Generalitat. ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué no pidieron al Tribunal Constitucional, ante aquel empeño, según la Fiscalía, aplicar estos artículos que ustedes habían reformado de la ley orgánica del Tribunal Constitucional? Nosotros fuimos recurriendo e instando la suspensión de esas actuaciones en cada momento y en ocasiones nos dirigimos al Tribunal Constitucional para poner en conocimiento actos que se estaban dictando en ejecución y que podrían ser contrarios a sus decisiones y en cada momento y teniendo presente también como los consejos de la Abogacía General del Estado, lo que nos podía parecer más oportuno y más pertinente para garantizar esa ejecución, teniendo bien presente que nosotros lo que buscábamos en todo caso es que se suspendiera y todo esto no hubiera ocurrido si se hubieran cumplido las decisiones judiciales. Algunas de esas medidas de ejecución se utilizaron según cada momento. Se utilizaron en un caso concreto en relación a la sindicatura electoral. Esto tiene razón. Y tuvo, recordará usted, cuál consecuencia tuvo el utilizar estas capacidades por parte del Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno de España en relación a la sindicatura electoral. ¿Sabe lo que pasó con la sindicatura electoral? ¿Lo recuerda? Nosotros lo instamos, el Gobierno lo instó en ejecución y no solo en caso de la sindicatura. Creo recordar que en muchos otros casos hubo los debidos apercibimientos de multa para que no se llevan a cabo esas tareas, notificaciones con carácter general, etc. Pero vamos, es público, forma parte de los fallos y de las decisiones del Tribunal Constitucional que se publican en el Boletín Oficial del Estado. Sí, es que lo que es público es público y se publica en el Boletín Oficial del Estado, es evidente. Pero yo le pregunto, insisto, ustedes pidieron al Tribunal Constitucional que aplicara lo previsto en el artículo 92 en relación a la sindicatura electoral. ¿Recuerda qué efectos tuvo esta petición que hicieron ustedes? En concreto, en relación a la sindicatura electoral. Si lo recuerda, simplemente le pregunto esto. Si se lo voy a concretar, si quiere usted, para darle un poco más de facilitar en la respuesta, quizás. ¿Sabe si la sindicatura electoral, cuando ustedes tomaron esta decisión y el Tribunal Constitucional fue receptivo a la decisión que ustedes tomaron, dejó de llevar a cabo sus funciones? ¿Lo recuerda? Yo recuerdo lo que nosotros pedimos y lo que el Tribunal acordó. Pero, mire, en aquellos días, sobre relación a la sindicatura de cuentas, se le habían hecho apercibimientos para que dejara de hacerlo. Y si yo mal no recuerdo, algunos lo hicieron y otros, tengo la sensación y quiero recordar que no. Pero el caso es que tenían todos ellos que constituirse. También lo que sí recuerdo es que la sindicatura de cuentas, pues, distaba mucho de ser un órgano que se pudiera considerar como independiente. La sindicatura electoral, no le pido que la valore, tampoco le pido que la valore. Yo simplemente le pido que, en parte me ha contestado y le corroboro que sí, efectivamente, dejó de ejercer sus funciones la sindicatura electoral como efecto de la petición que hizo el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional y, a su tiempo, el Tribunal Constitucional aplicó el artículo 92 de la ley orgánica reformada por ustedes del Tribunal Constitucional. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué no hicieron lo mismo en relación al Gobierno de la Generalitat, ante lo que antes usted ha comentado, ha explicado, ha dado, vamos, no solo opinión, sino su testigo propio ante este tribunal, en relación a todo lo que hizo el Gobierno de la Generalitat a partir del día que quedó suspendida la convocatoria del referéndum? ¿Por qué no lo hicieron ustedes, pudiéndolo hacer? Y, además, se vio que para el caso de la sindicatura electoral fue efectivo. ¿Por qué no lo hicieron? Mire, en cada uno de los recursos se iba pidiendo las actuaciones que se consideraban pertinentes o más pertinentes por el Tribunal, de acuerdo con el propio asesoramiento que nos daba la Abogacía General del Estado. Pero he de decirle que ahí hubo un montón de apercibimientos por parte del Tribunal Constitucional, de requerimientos para que no siguiera así, y creo que los que fueron notificados y apercibidos tenían muy claro lo que tuvieron que hacer. Otra cosa es que no lo hicieron. Lo claro es que no lo hicieron. Esto me ha quedado claro. La siguiente pregunta, y en eso voy acabando, señoría. ¿Cómo se explicaron ustedes, y cómo podría explicarnos a la sala, lo que se explicaron ustedes, que con toda la fuerza y la inteligencia del Estado español, con centenares de agentes del CNI, con miles de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, no pudieran encontrar ni una sola? Disculpen. Es que ya esa introducción es manifiestamente improcedente. Bueno, pues no hay una pregunta... Tiro la introducción, señoría, ya está. Hago la pregunta. Haga la pregunta, haga la pregunta. ¿Cómo se explicaron que no encontraran ni una sola urna de las más de 6.000 que aparecieron de golpe y porrazo el día 1 de octubre por la mañana? Ni una sola. ¿Cómo se lo explicaron? Que no la encontraran ni una urna. Mire, cumpliendo decisiones judiciales, distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevar a cabo distintos registros en los que, como es bien conocido, se requisaron distinto material electoral. Por tanto, en algunas actuaciones de investigación se tuvo resultado y en otros me imagino que no. Pero ya digo, eran decisiones judiciales y el Gobierno formaba parte de esos operativos. Ya. No será que... Pregunto, ¿eh? Por su conocimiento. ¿No será que estaban en manos estas urnas de centenares de ciudadanos anónimos? A ver, vamos a ver, señor... Es que estamos teniendo una generosidad en el juicio de pertinencia sobre las preguntas que se están formulando. Que no me lo ponga usted más difícil. No me lo ponga usted más difícil. Esa pregunta lo que está haciendo es replicar su opinión a la respuesta que le ha dado la testigo. Entonces, por favor, formule otra pregunta y si no, pues tenemos que... No le voy a discutir. Usted manda. Yo retiro la pregunta. Voy a por otra. Usted ha afirmado en el interrogatorio de hoy, literalmente, que tuvo conocimiento que hubieron altercados diarios, lo dicho así, diarios, entre el 20 de septiembre y el 27 de octubre. La pregunta, a partir de esta afirmación tan categórica que ha hecho, es... ¿Tuvo usted conocimiento, para poder ahora hacer esta afirmación de esta categoría, de cuántas denuncias por altercados o por violencia hubo de particulares o de la propia fiscalía en Cataluña entre el periodo que va del día 20 de septiembre al 27 de octubre? ¿Tiene una dimensión de estas denuncias que pudieron haber para corroborar esta afirmación que ha hecho hoy aquí, de que había altercados diarios entre estas fechas? Como digo, la delegación del Gobierno, el Ministerio del Interior, nos iba contando los sucesos en distintos registros. Muchos de ellas, las imágenes, además, eran conocidas, pero el Gobierno no lleva el registro de denuncias que se producen ante los tribunales. Ni tan siquiera puede hacer una dimensión aproximada, ¿no? Porque la afirmación es muy categórica, tiene que tener un sustento. No, no se la puedo hacer, pero ya le digo que mi sustento son las informaciones que daba el propio a la propia delegación del Gobierno. Las informaciones que daba la delegación del Gobierno es lo que, pregunto, da sustento a la afirmación que ha hecho hoy de los altercados diarios. Sí, y las imágenes que son conocidas, estoy hablando del registro de Unipost, de cosas que fueron públicas. Muy bien. La última pregunta, señoría. El día 27 de octubre de 2017 pusieron en marcha, como se ha contado, usted lo ha recordado, la aplicación de lo acordado en virtud del artículo 155 de la Constitución. ¿Le consta si hubo resistencia desde las instituciones catalanas en acatar su aplicación, más allá, evidentemente, de las legítimas valoraciones que se hicieron? Mire, en el artículo 155 lo que se hizo fue el cese de todo el Gobierno de la Generalitat y, en el caso del Ministerio del Interior, con mayor profundidad. Y una cosa es las decisiones de ese Gobierno y de los órganos de naturaleza política y otra cosa son funcionarios públicos que cumplen lealmente con su obligación. La pregunta era muy sencilla, ¿eh? ¿Se acató por parte de las instituciones catalanes, de sus responsables, esta decisión que se tomó? ¿Simplemente era sí o no? ¿Se acató? Nosotros ejecutamos el artículo 155, sí. ¿Y se acató? Sí, una vez que fue cesado el Gobierno de la Generalitat, tengase en cuenta que el Gobierno de la Generalitat había sido sustituido por el Gobierno de la Nación y procuramos trabajar de la mejor manera posible para que en Cataluña se siguieran prestando los servicios públicos y los catalanes no se vieran perjudicados de lo que habían vivido como consecuencia de las actuaciones de la anterior Generalitat que habían sido cesadas. ¿Hay alguna otra pregunta? No, gracias, señoría. Bueno, pues vamos a interrumpir. Con la venia, señoría. Ah, usted quiere formular una pregunta. Sí, adelante. Intentaré ser breve, señoría. Sí. Vamos a ver. ¿Tiene este conocimiento de que los otros dos barcos que llegaron a Cataluña para alojar a policías nacionales y guardias civiles fruto de esta decisión previa atracaron en Tarragona y Barcelona en la misma mañana del 20 de septiembre? No tengo conocimiento de las fechas de ese atraque. Sí que tuvieron algunas dificultades. Ha dicho que la concentración del 20 de septiembre, el conocimiento que usted tiene es a través de los medios de comunicación de las imágenes… Y de la delegación del Gobierno. ¿Le consta a usted, y ha visto en las imágenes, que se produjeran actuaciones musicales dentro de esa concentración de protesta? Pues, mire, he de decirle que no estaba muy pendiente de la música. ¿Pero le consta que hubo actuaciones o no? Pues, mire, como pretenderá cuando lo que se está impidiendo es a una comisión judicial llevar a cabo su tarea y salir de esa propia sede, creo que un mínimo de seriedad y rigor le iba a preocuparse de otras cosas y no de la música. Imagino que habría de todo. A través de los medios de comunicación, ¿tuviste oportunidad de seguir todas las ocasiones en las que Jordi Cuchar se dirigió a la gente dentro de la concentración, los discursos íntegros que hizo dirigiéndose a la gente? Creo que los discursos íntegros son públicos. Le pregunto si tiene este conocimiento, si tuvo conocimiento. ¿Integros en ese día? Sí. ¿Algunos? Vamos a ver, en relación al… es un documento, el número dos, voy a intentar no exhibirlo e intentar hacer las preguntas sin exhibición. Documento dos, aportado junto al escrito de defensa, tuvo usted conocimiento que en fecha 28 de septiembre de 2017, es decir, antes del referéndum, dos expertos de Naciones Unidas se dirigieron al Gobierno español, consta que dicen que han estado en contacto con el Gobierno español, y les exhortaron a las autoridades españolas a garantizar que las medidas adoptadas antes del referéndum catalán del 1 de octubre no interfirieran con los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación y participación pública. ¿Tuvo usted conocimiento de este requerimiento? Yo no recibí ningún tipo de requerimiento. Yo, además, nosotros formamos parte de Naciones Unidas como un Estado democrático, en que nuestros fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son democráticos y que todo el mundo cumple la ley. Yo, desde luego, no recibí ningún tipo de requerimiento. ¿Ni le consta que hubiera contactos con miembros del Gobierno en este sentido, como afirman los relatores de Naciones Unidas? Yo no recibí ningún tipo de requerimiento. España es una democracia y una democracia consolidada. ¿Le consta si con posterioridad al 1 de octubre tanto la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa como diversos relatores de Naciones Unidas se dirigieran al Gobierno de España condenando la violencia policial y exigiendo peticiones de investigación? A mí lo que me consta es que por parte de algunos dirigentes independentistas se intentó promover en ese punto también el hecho de que se viviera pues una operación en la que también se trataba de confundir a la opinión pública internacional con imágenes falsas de muchas cosas que se habían producido. Pero, mire, España es una democracia en que tenemos tribunales democráticos en que la policía actúa cumpliendo la ley y yo creo que eso es un elemento a tener en cuenta. Luego, cada uno se producirán los juicios que se produzcan, pero le estoy hablando de un Estado democrático que tiene sus procedimientos y que lo respeta. Pero le consta que hubo requerimientos por parte de relatores de Naciones Unidas. A mí no me recubrió desde luego nadie, yo no recibí ningún tipo de requerimiento. ¿Le consta usted si la Abogacía del Estado durante el mes de septiembre con anterioridad al referéndum recibió instrucciones y presentó diversos recursos contencios administrativos en distintas localidades de España para prohibir la realización de conferencias relativas al referéndum? Mire, la Abogacía del Estado cumple, de acuerdo, si no recuerdo mal, con su propia ley reguladora y algunas otras, la impugnación de actos que se consideren contrarios a las leyes y luego serán, en su caso, los jueces de los contencios administrativos los que decidan si se produce o no se produce. Es algo que se hace de acuerdo con la propia legislación reguladora de la Abogacía. Sí, le había preguntado si tuvo usted conocimiento. No, no tengo conocimiento porque la Abogacía General del Estado no forma parte, no está vinculada al Ministerio de la Presidencia de los recursos que la Abogacía del Estado presenta en las distintas provincias. Ninguna pregunta más, gracias. Muchísimas gracias. ¿Quién habla? No tenía exclusivamente una pregunta. Adelante. Sí. Buenos días. Mire, yo le quería preguntar. Usted ha dicho antes que todo lo que no se publica no tiene efectos jurídicos. Entonces, yo le quería preguntar. ¿Usted sabe que la declaración de independencia no solo no se publicó, sino que además estaba en el preámbulo y ni siquiera se votó? El señor Puigdemont recibió un requerimiento del presidente del Gobierno donde le dejaba bien claro que tenía que decir si había declarado o no la independencia. Y creo que la respuesta del señor Puigdemont es también pública. No le estoy hablando del día 10, le estoy hablando del día 27, que es el día que se votó en el Parlamento una propuesta de resolución. Mire, yo le estoy diciendo que cumpliendo el artículo 155 de la Constitución, el presidente Puigdemont podía haber dicho que no se había declarado la independencia o haberla revocado y no lo hizo. Yo lo que le estoy preguntando es si usted tenía conocimiento, porque usted ha dicho que aplicaron el 155 porque pensaron que se había declarado la independencia. Entonces, yo le pregunto si usted tenía conocimiento de que esta declaración de independencia no solamente no se publicó, por lo tanto no podía tener efectos jurídicos, sino que además ni siquiera se votó porque estaba en el preámbulo y solo se votó la parte discositiva. Vamos a ver, señora Letrada. Dijo que era una y son cuatro. Y todo, además, son variaciones sobre el mismo tema. Y es preguntarle a la testigo su opinión sobre la eficacia jurídica que pudo tener una declaración, si dependía o no dependía de su publicación. Creo que el debate sobre la eficacia jurídica de esa declaración no es un debate que deba mantener usted con la declarante. No, con la Beni, exclusivamente le pregunto, pero es que no me contesta la pregunta. Si ella tenía conocimiento de si se publicó. ¿Tenía usted conocimiento de si se publicó la declaración de independencia? Yo tengo conocimiento de cómo el señor Puigdemont hizo la comparecencia que hizo, lo que se firmó, el requerimiento que le envió el presidente del Gobierno, la posibilidad que había tenido el señor Puigdemont tanto de decir que no se había declarado la independencia y la posibilidad que tuvo de revocar la que se le dio dos fechas del 16 y el 19 de octubre ¿Le consta usted el acto formal de la publicación? No lo sé. Pido por favor al público y a todos que evitemos los murmullos, las aprobaciones y las desaprobaciones y, en definitiva, la respuesta más o menos irónica sobre el agrado, el desagrado que nos produce una determinada respuesta para este testigo y para todos los que vengan a lo largo de la causa, que son 500. ¿Ha terminado? ¿Tiene otra preguntita? Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues interrumpimos aquí y seguiremos exactamente a las 4 de la tarde. Gracias. Gracias. Gracias.